Oigan, ¿saben ustedes que Hugo Ruiz es un extraordinario músico, es un hombre sumamente talentoso y se ha presentado en un sinfín de eventos, cuando se podía ir a las ferias, a los bailes, cuando pues hace un año. Así es, muy contento de estar aquí, gracias Chavana, con todo el cariño de Tampico, Tamaulipas, puro Hugo Ruiz. Oye, ibas a estar con nosotros hace como 15 días, poco más o menos, pero algo pasó en la carretera, había ahí... Bueno, sí, lamentablemente, pues hubo un paro de transportistas y pues no pudimos pasar, salimos de Tampico como a las 5 de la mañana, ahí nos dieron hasta las 5 de la tarde, sin comer, ahí estuvimos sin comer, esperando hasta que ahora nos daban el paso y no pudimos llegar. Yo le dije a Rogelio Mejía, nuestro productor, mándale helicóptero para darles ahí de cenar o algo, pero apenas iba a despegar y no, ya se movieron. No nos llegó, pero como quiera. Un saludo, gracias a Rogelio, gracias a ti, gracias a todo el equipo de trabajo. Muy contento de estar aquí por primera vez, gracias y gracias a Dios. ¡Feliz año a todos! Gracias y quiero recordar que en uno de los bailes donde estabas, seguramente tú te vas a acordar mucho, porque hasta en la mesa del virus social sacamos el siguiente video. Pongan atención. ¡Feliz año a todos! Tú estabas tocando ese tema Así es, estábamos tocando Es más precisamente ese tema que acabamos de tocar Lo que pasa es que la muchacha Se subió a bailar con nosotros Y bueno, pues le dimos la oportunidad Y toda la bulla y toda la gente Que se suba, que se suba y empezó a bailar Y pues sucedió esto en Tampico, Tamaulipas Precisamente Pero a ver Lady, ese paso Es típico Para que con esta música podamos hacerlo Es que con la cadera, a ver muchachos todos Vénganse para acá Es con la cadera Pero a toda velocidad, ¿no? Sí, sí Vénganse para acá Lady, por favor Para que nos enseñe bien Cómo es que mueven la cadera Y rápido, rápido, rápido A ver Así de cadera, ¿verdad? Yo estoy callando Se menea, se menea, se menea, se menea Se menea la cadera, se menea la cadera 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 Se menea la cadera, se menea la cadera Se menea la cadera, se menea la cadera Se menea la cadera, se menea la cadera ¡Ahora Rubí! ¡Eso, eso, Rubí, eso! ¡Ludy Minita! ¡Dale, dale, dale! ¡Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, 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 se menea la cad es muy cansado pero vamos a mamá un tema más un tema más pero quiero ver otra vez el video ponmelo por favor ahí va que así se baila en tantito ¿quién lo iguala? y es que la señora se emocionó cadera, sin duda cadera, sin duda cadera, sin duda cadera, sin duda ¿no con tacones? ¡ay, ay, ay, señora! yo creo que señor Chavana, yo creo que Sandra lo puede hacer Sandra, Sandra Sandra, Sandra venga Hugo dos metros de altura fue lo que se cayó la chava también que se caiga Sandra venga ¡eso, Sandra! ¡sola, Sandra! ¡ay, ay! en el barrio hay una chica muy bonita que tiene un buen más cultural ella tiene también una mascotita es un perro muy gracioso y singular aunque el perro no bebe ni cerveza ella le puso un nombre muy perrón también puso hasta un hito de cabeza cuando dijo se llamaron veneme tu perro veneme tu perro veneme tu perro bonito sin color veneme tu perro veneme tu perro veneme tu perro veneme tu perro ол ¡hey! ¡hey! Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, crucio! ¡Échale, échale, échale! ¡Vámonos! 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 ¡Ya se alcanzó, Leila! ¡Vámonos! 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 ¡Soluzo! 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 Van a recibir mucho dinero en este año 2021 Ahora salida, ahora salida, ahora salida Ahora dice Pelotero a la bola Díleme lo de lo que se pone en la bola Se va, se va, se va la bola Díleme lo de lo que se pone en la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare otra vez ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se cansaron! ¡Hágan una bulla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!